En Ciberoteca prepararemos tallarines a la huancaína. Para esta receta necesitamos 300 gramos de pechuga de pollo, 100 gramos de queso, media cebolla, 3 escabeches, un diente de ajo, ají panca, pimienta y comino, lechuga para la decoración, 500 gramos de fideo tallarín grueso o fino, 4 hojas de laurel y una rama de romero, una galleta de sal, pasta de escabeche, sal, 400 gramos de leche, cocinar los tallarines en suficiente agua con aceite, hojas de laurel y sal, mezclar bien y dejar cocer. Aderezar la pulpa del pollo con ajo picado, sal, comino, pimienta, escabeche, ají panca y dejar reposar por 10 minutos. En un sartén grill calentado previamente con aceite, freemos el pollo a fuego lento, para dar aroma a la pechuga le agregamos hojas de romero. Una vez cocido los tallarines, enfriar y agregar unas gotas de aceite para conservar su textura. Sofreer el ají amarillo, la cebolla y los dientes de ajo en un sartén con un buen chorro de aceite. Dejar enfriar ligeramente y licuar junto con el queso, galletas, leche y colar. Mezclar el tallarín cocido con la guancaína y mover hasta que estén bien empapados de la salsa. Coméntanos de qué ciudad o país nos miras para enviarte un saludo especial. Gracias por ver el video hasta el final. Búscanos en todas las plataformas digitales y visita nuestra web www.ciberotecatv.com